Hoy les voy a hablar de las funciones del comando de freno motor y de freno de remolque y de su correcta utilización. El comando de frenos auxiliares se encuentra al lado derecho del volante, con la particularidad que para su activación el chofer no tenga que sacar las manos del volante. Con esto voy a obtener una mayor seguridad a la hora de conducir. En la palanca tenemos cinco posiciones diferentes. Modo automático se activa cuando piso el pedal de freno. Ahí se produce la frenada combinada. Freno de servicio más freno de motor. El punto cero es la desactivación del freno de motor. En el punto uno el freno de motor trabaja un 40%. En el punto dos el freno de motor trabaja el 70%. Y en el punto tres el freno de motor trabaja el 100%. En estos tres puntos el freno de motor se activa cuando dejo de pisar el acelerador. En el extremo de la palanca encontramos la tecla del punto B que sirve para programar el frenado. En el mismo comando también tenemos el freno de remolque. Tiene dos puntos de frenado. El primer punto al 50% y es progresivo y el segundo punto al 100%. Se aconseja a la hora de conducir utilizar el comando en la posición A para poder disponer de otras funciones como por ejemplo interactuar con el control crucero o airroll o rueda libre. Como dijimos sin sacar las manos del volante podemos activar freno de motor más freno de remolque y eso nos brinda mayor eficiencia y mayor seguridad.